Hola, bienvenidos a Tampa Onda. Recuerden, estamos para que disfruten con nosotros los días feriados. Bienvenidos acá, pasen por aquí. Te invitamos a la venta del viernes negro, empezando a las 6 de la mañana. Con descuertos increíbles que van a estar marcados en todos los vehículos, tiene que venir a ver esta gran oferta. Pasen por aquí, caminen el lote y escojan su carro nuevo. Con cualquier tipo de compra de un vehículo nuevo usado, podrás optar para un premio de un Apple Watch o un Samsung. No se pierdan nuestras mejores ofertas y el mejor precio solo aquí en Tampa Honda.